Canción Real de Minas, Sacualpan, Estado de México Video cultural y turístico, sin afán de lucro Ves ese lugar llamado Sacualpan, ahí vive pura gente amable, bella y trabajadora 100% Sacualpan Conozcan un poco de Sacualpan, Estado de México, en un hermoso paseo familiar Sus calles, sus barrios, sus tradiciones y sus costumbres Un hermoso rincón, muy cerca del cielo Video cultural y turístico, sin afán de lucro Ando lejos de mi tierra, de ese hermoso mineral Pero por bien que me vaya, yo nunca lo he de olvidar Eres Sacualpan, querido Pueblito de Ensoñación, por eso te llevo siempre dentro de mi corazón Eres Pueblito de Ensoñación, en donde sacan los hombres, cobre, plata y también oro Recuerdo aquella iglesina, donde muchas veces fui Pidiendo a la Virgencita, que pronto volviera a ti Pidiendo a la Virgencita, que pronto volviera a ti Pero mi pobre destino, lejos de ti me arrojo Soy un naufrago, soy un naufrago que lucha y ese sin patria soy yo Mi patroncita del alma, yo me lo haré conceder De que a mi tierra querida, yo muy pronto he de volver En las mañanas temprano, cuando va rayando el sol Los hombres con su itacate, todos van a su labor Cuando voy llegando al llano, y te comienzo a mirar Parece su nacimiento, con tu luz artificial Parece su nacimiento, con tu luz artificial Tus montañas y tus bosques, son paisajes inigual Quien dijo que eras la perla, no se pudo equivocar Con el alma entristecida, ya me voy a separar Sacualpan tierra querida, yo te brindo mi cantar Adiós perlita suriana, yo nunca te de olvidar Sacualpan no está lejos, está en este video Para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para recibir la notificación de nuevos videos de nuestro pueblo de Sacualpan Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo, a nuestro hermoso pueblo En beneficio de todos sus habitantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video